Lois Lapara, define ese nombre a ver si yo lo entendí bueno, principalmente tú dijiste de moverse al otro y la vamos a ver más que él sí, no, el problema, el nombre de Lois Lapara, viene, tú sabes que mi nombre personal es Luis y entonces de ahí mismo cogí todo el mundo cuando yo fui al estudio por primera vez, empezó, contra, pero ese tigre es una para, tiene flow esta es la para, cuando cogí el micrófono, todo el mundo le gustó lo que puse, que fue un dembow muy bueno, todo el mundo le gustó y dijo, no, este tigre es una para Lois, está bien Lois yo entiendo que sea Lois yo lo comprendo, pero Lois ¿cómo qué? Nada Yesenia yo espero que me vea aquí y que la esté pasando bien esperé mucho este momento para poder felicitarte en cámara y a mi mamá y a mi público completo que me está viendo en talentos con Dionisio en talentos con Dionisio López gracias por lo oculto y en el barrio tuyo, dile salúdame 520 en tu barrio ¿cuál es? ¿cómo ustedes se conocen? ¿de dónde y hoy? bueno, nosotros no conocimos por una coincidencia en una cancha considera una cancha y en este caso no fue amor a primera vista sino arte a primera vista artes conexión artística a primera vista sí, ellos se encontraban grabando un video él y su hermano y de repente yo llego me me quise empapar de lo que estaba aconteciendo entonces yo me acerco a ellos y le digo que yo también estoy metido en música que soy compositor y así de esa manera nos nos pedimos los números hicimos una amistad hasta que llegamos a colaborar juntos esta muchachita que está quitando la ropa aquí vea que no, no Lois mira Lois mira Lois este está quitando la ropa aquí este está abriendo este es un poloche este es un poloche Lois pero lo sé de que freno te vio de freno te vio Lois tú ahora sí me me este hombre se está quitando la ropa aquí en vivo en la cabina Lois ¿por qué te motivó a quitar la ropa? cuando tú viste que se acercó que se acercó Joel el visil ¿por qué te quitaste la ropa? no, no simplemente para estar más suelto más más suelto te estás soltando poco a poco entonces ¿eh? ¿hacés del clóset? no, no no, del clóset de la actividad ah, ok sí, claro ya, sí, claro entonces ¿qué tienen ustedes? ¿qué temas tienen ustedes juntos? tenemos dos temas hay un tema llamado RUTU2 y este es el tema de CREMAMEN y usted lo lo puede cantar en vivo aquí a capela claro que sí ¿cuál te quiere cantar? vamos con de CREMAMEN que ahora Memo es el que está un poquito te abuso un poquito de cada uno perfecto vamos aquí Willy vamos aquí uno dos y tres y dice así de CREMAMEN 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 ¿cuál otra canción pueden hacer ustedes? ahí está RUTU2 RUTU2 de CREMAMEN de CREMAMEN de CREMAMEN